La misión es la búsqueda de fugitivos que son solicitados por otros países y que están o podrían estar en Argentina. Y a su vez nosotros tenemos el trabajo también de los requerimientos judiciales locales, de las autoridades judiciales, de buscarlos o de propiciar en el exterior su detención. La Policía Federal Argentina tiene la función y tiene la misión de interactuar con otras policías del mundo a través obviamente de la Organización Internacional de Interpol para lograr el cometido o lograr la detención de personas. O también tiene que ver con lo que es el intercambio de lo que es la cooperación policial internacional. Lo distintivo de esta división es que contamos con oficiales y personal, suboficiales, que están altamente capacitados y entrenados, no solamente en lo que es su labor policial local, sino que también en la interacción que puede llegar a realizar con otros países. Eso hace a la forma diligente saber, o sea, el conocimiento sobre idiomas y la problemática que tenga cada país como para poder canalizar y lograr el objetivo. El trabajo inicial comienza con la llegada de un oficio judicial en el que dispone la captura internacional de un ciudadano. A partir de eso nosotros comenzamos a realizar las investigaciones primarias, chequeos en bases de datos. Comenzamos también a entablar comunicación con distintos países, ya sea por nacionalidad o por algún movimiento migratorio que nos arroje el chequeo previo que hicimos. A raíz de eso también mantenemos comunicación con la autoridad judicial a los efectos de recabar toda la información necesaria y cumplir con todos los requisitos que se necesitan para la confección de la notificación. Obtenida toda la información, procedemos a la carga y quedamos supeditados a que Secretaría General publique esa notificación. Publicada esa notificación, pasa al grupo de seguimiento que van a realizar las tareas investigativas con el resto de los países para poder dar con la detención de la persona que se está buscando en territorio extranjero. En caso inverso, las brigadas de la división van a trabajar a raíz de la notificación roja publicada por algunos de los países miembros de la organización. Ellos se van a dedicar a realizar el trabajo investigativo del delito que haya cometido la persona para dar con él en territorio nacional y lograr la detención. Lograda la detención, le van a dar intervención al juzgado federal de turno para posteriormente coordinar su extradición. Una vez que se procede a la detención de una persona, tanto en territorio argentino, que son los encargados, digamos, las distintas brigadas que conforman esta división de investigación federal de fugitivos y extradiciones, o tanto las detenciones que se dan en el exterior, que son logradas a través del trabajo que hace nuestra mesa de seguimiento, empiezan a transcurrir ciertos plazos que están establecidos a través de los distintos tratados bilaterales que vinculan a la Argentina con otros países miembro de Interpol. Básicamente, después de dadas ciertas condiciones, cuando una extradición, tanto activa, cuando el detenido está en territorio extranjero, como pasiva, cuando está detenido en territorio argentino, empiezan a transcurrir ciertos plazos que están establecidos justamente en estos tratados bilaterales, y dentro de ese plazo con el que contamos, básicamente, esta oficina de extradiciones trata de llevar adelante de manera operativa, digamos, y administrativa el traslado de ambos detenidos. Para el caso de las activas, se dispone de una comitiva policial de este departamento Interpol, la cual se va a comisionar en el exterior, con el fin de, justamente, asumir la custodia y posterior traslado al territorio argentino del detenido del extraditable. Y para casos inversos, en los que el detenido se encuentra en el territorio argentino, básicamente vamos a coordinar con las distintas policías de otros países, para que, justamente, digamos, comitivas policiales se trasladen a la Argentina y entreguemos al detenido y aseguremos esa extradición para que se vaya a su país requeriente, por así decirlo. Nosotros, conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, como también las autoridades judiciales y, por supuesto, a través de todos los países miembros, digamos, que compone el Interpol, tratamos de llevar comunicaciones adelante para, justamente, cuadrar todo y lograr, efectivamente, estas extradiciones. Esta división ha asumido hace muchísimos años el compromiso de seguir, obviamente, trabajando y coordinando y estableciendo los firmes lazos que tenemos con otras policías para llegar a ser esta división de excelencia. Y, a su vez, día a día nos obliga la problemática criminal a ir creciendo y a ir modificando y avanzando en lo que es la adquisición de conocimientos.